Pasa la mirada De amor En la madrugada Que ves Que el fuego ya se fue No mi corazón Yo te llevaré Dime que me quieres Como aquella noche Con aquellos besos En aquel lugar Pintan de montaña y monte Estrellando el horizonte Dime como aquella noche Dime con amor Vendrá Risa sonriente En brisa suave por la frente Verás Otro amanecer Solo dos palabras De nuestro ayer Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Por la frente Dime que me quieres Dime con amor Dime que me quieres Como aquella noche Con aquellos besos En aquel lugar Píntame montaña y monte Estrellado el horizonte Bésame como esa noche Dime con amor Dime como aquella noche Dime con amor Dime con amor Dime con amor